¿Cómo están? Bienvenidos a Concesionario Sontes, mi nombre es Gabriel Serrano y estoy con mucho gusto dispuesto a darles una explicación de todos los modelos nuevos que han llegado en la nueva importación 2024. Aumenta el cilindraje de 310 o 312 para ser exactos a 350 centímetros cúbicos, aumentando también su caballaje de 35 a 40 caballos. Vienen manteniendo ciertos detalles en los anteriores modelos, pero lo que han cambiado también son los colores de estos detalles. Tenemos escapes ya negros, antes venían dorados, escapes negros, timones con color negro, los retrovisores color negro. Algo súper fundamental es que los frenos dejaron de ser sistema Bosch y ahora son sistema J-Juan, que es una marca de frenos que está a la vanguardia de motos de alta gama también. Bueno, la moto es de alta tecnología, viene con llave de proximidad, tablero digital a color con conexión bluetooth, puertos usb para carga, apertura de asiento y apertura de tanque de manera electrónica, parabrisas regulables en dos posiciones, modos de conducción. Entonces, la moto viene con sus características que una moto de alta gama tiene tranquilamente. Ahora viene con los radios, no. Tenemos dos modelos, tenemos el modelo que viene con radios, que es una moto, por decirlo así, doble propósito, principalmente por el tema del traqueteo que se le puede dar a este tipo de aro. Pero también tenemos este mismo modelo de motocicleta con aro de aluminio, el cual te brinda una proporción 70% asfalto, 30% off-road. Es una moto tal vez para un usuario que no hace tanto road, pero está preparada también la moto para eso. Viene con su protector de cárter, sus crash bar laterales, que te permite también hacer este tipo de aplicación sin problema. En el caso de la aro de radio, tenemos el precio de $6,787 y el precio de la aro de aluminio de $6,405. Estos precios igual tenemos el beneficio del descuento en pago de contado o el precio que les acabo de dar podemos aplicarlo a un financiamiento con tarjeta de crédito o con crédito directo. El modelo GK es un modelo que evolucionó del modelo G155. El modelo G es un modelo Scramble tipo Cafe Racer. Los modelos 2021 venían con esta posición de conducción y con ciertas características que en el modelo 350 lo vinimos a mejorar. De 155 saltamos al cilindraje 350, es decir, aumenta considerablemente la velocidad final de esta motocicleta. Tiene un tablero digital a color a comparación del modelo 155 que venía con un tablero análogo. ¿Qué velocidad tope tendrá este? En promedio por el peso de la motocicleta, que son 166 kilogramos, tenemos calculado una velocidad final de 175 kilómetros por hora aquí en Sierra y tal vez en Costa de unos 186 kilómetros por hora como velocidad final a 9500 revoluciones. ¿Cuánto tiempo ya tiene Sontes en el mercado de acá? Sontes está desde el 2020, sí, hemos venido manejando bien la marca y cada vez se va posesionando cada vez más en todas las provincias a nivel nacional. Oye, pero si alguien quiere comprar, ¿dónde te encuentran? Con mucho gusto, somos el concesionario principal Sontes, estamos ubicados en la avenida de Los Chiris, 218 y Eloy Alfaro, junto al concesionario Maserati. Mi teléfono de contacto es del 099-519-2456. Con mucho gusto me pueden contactar y les puedo brindar información técnica y de precios. Gracias. Un saludo para Demencia Motopasión. Esto es Demencia Motopasión.